bienvenido gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy no hay recetas más bien un vídeo informativo porque les voy a mostrar productos que he estado ordenando de esta tienda en línea es una tienda que he encontrado que tiene algunas opciones que me parecen interesantes y que pensé que tal vez le podrían interesar algunos de ustedes así es que gracias por estar aquí los invito a que se queden a ver el vídeo hasta el final si es que les interesa la información sobre estos productos y sin nada más que decir vamos al vídeo bueno les muestro este es mi primera orden de azure market es una tienda que he estado viendo desde hace mucho tiempo y no me había dado la oportunidad de ordenar de ellos hasta ahora que necesitaba harina entonces aproveché y ordené otras cositas las papas éste me salieron a muy buen precio porque en la tienda estas cinco libras a la tienda donde yo regularmente voy está casi nueve dólares y éstas son orgánicas y me salieron un precio o dos o tres dólares menos ordené ellos no venden producto de cerdo entonces ordené este que es un tocino pero de res basta de tomate que le quiero probar porque batallado con los tomates esta temporada este también lo quiero probar para desinfectar vegetales porque por lo general yo utilizo el vinagre blanco y la y el aceite de limón pero quiero probar con este producto y también para hacer un desinfectante para las mesas y eso la manteca de vegetal bueno esta es de fruta de palma bueno de palma no sé manteca vegetal está el precio salió bien económico el de una libra y media que yo compro que también es vegetal y es orgánico está también orgánica la compro a 10 dólares ya la empecé comprando a 5 dólares ahora está a 10 entonces esta es muy buen ahorro que más tenemos acá acá tenemos frijoles pintos orgánicos que el precio también está está muy bien por 5 libras y tenemos frijol de soya orgánico con con este frijol de soya yo pienso hacer varias recetas leche de soya tofu o queso de soya y también quiero hacer unos bloques de soya que se ponen a secar para hacer salsa de soya entonces son tres cosas que tengo allí el las cinco libras me salieron bien económicas me salía menos de dos dólares la libra y en amazon dos libras me salían como a 15 dólares me parece entonces éste también fue muy buen ahorro el otro que tengo aquí es la semilla de marañón en la bolsa de 5 libras y es orgánica entonces también el precio de este salió bastante bien y las bolsas grandes de allá atrás vamos a ver porque no las puedo no las puedo mover tengo las dos bolsas grandes de allá estas son de 25 libras esta es de harina para todo uso y la que está allá atrás es de harina para pan o harina fuerte como le conocemos en el salvador y el galón de jabón para lavar trastos lo quiero probar también he estado agarrando el verde que venden en cosco porque es el que está un poco más económico el azul no me gusta el azul de la marca de cosco entonces esto y una bolsa de 50 libras de sal que se lo tengo allá pesa demasiado hasta esperando que llegue a mi marido para que me ayude a moverlo todo esto yo lo desinfecto antes de subirlo aquí aunque viene limpio y todo pero de refrigeración esto fue todo lo que pedí el tocino de carne se ve rico este se mira rico he comprado otros que se miran un poco más secos así que vamos a probar este y lo que voy a hacer es dividir bueno este creo que lo voy a dejar así o ponerlo en una botella este voy a poner en un frasco de vidrio este también va en un frasco de vidrio los frijoles creo que los voy a dejar en una bolsa y las harinas y las harinas yo las divido en esto lo van a ver más adelante en el video en paquetes de 5 libras pero las pongo en bolsas y las pongo el vacío porque puse cuando la pandemia que encontré harina la dejé en cubetas sellada y una se me quedó ahí perdida y se llenó de polilla entonces para evitar eso y para que la harina se ponga que no se ponga rancia porque yo no tengo un clima controlado cuando hace calor en la casa hace calor y cuando hace frío hace frío con qué aunque con el frío pues no es problema más bien el calor pero esos cambios de temperatura pues sí pueden poner rancio el producto aunque esto no creo que dure mucho tiempo pero por seguridad los voy a poner en paquetes de 5 libras así es que eso es todo es pequeña mi orden yo utilicé un cupón de 15 por ciento de descuento me parece cuando pones tu primera orden por primera vez si ordenas 100 dólares puedes utilizar un cupón del 10% que es new 10 creo les voy a poner allí en la pantalla o abajo en la descripción más bien se los voy a dejar y si ordenas de 150 más entonces es 15% yo lo que hice fue revisar en los grupos de facebook porque ahí están como que los cupones más actualizados y a veces hay cupones de 20% y así que conviene están revisando así es que a mí me salió muy bien porque con el cupón del 15% tuve un descuento de más o menos 33 dólares así es que me vino muy muy bien todo esto más que orgánico y especialmente el jabón no lo hubiera podido comprar en la tienda al precio que lo compré acá por esta cantidad porque el jabón de lavar trastos está bien caro los que son más naturales y no están tan bueno bueno este lo vamos a probar pero eso es más que todo mi proceso con esta orden pequeña estoy hasta ahora contenta con las cantidades y como vienen empacados y bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva de algo la información gracias por estar aquí si tienen alguna comentario o sugerencia me lo pueden dejar abajo en la cajita de comentarios yo con mucho gusto estaré tratando de responderles así es que nuevamente gracias por estar aquí y los invito como siempre a que nos regalen un like a que compartan y a que se suscriban si todavía no lo han hecho ya que eso es muy importante para que este canal siga creciendo nuevamente gracias y los espero en un próximo video gracias gracias